Hola, hola, pues seguimos con la ciclovía, ahora estamos aquí en Kandy, y paseo de la reforma, vamos a tomar la ciclovía que viene de este lado, a ver que tal está, vamos a tomarla. Se supone que aquí empieza, vamos a ver. Aquí esto también lo deberían de quitar. Corre de ambos lados, quizás sea una de las más bonitas, ¿no? Porque está considerada dentro de zona boscosa, y hay menos contaminación en ella, ¿no? Que es también lo de la asociación de tos, que te recomienda que vayas en calles poco transitadas, para que no respires tantos contaminantes. Pero bueno. Hasta el momento muy, muy, muy tranquila la ciclovía. Ahí vemos a una chica que anda en su eco bici. ¡Súper tranquila esta ciclovía! Vemos varios ciclistas, ahí va uno. ¡Basta el señor! ¡Basta el señor! Y bueno, los coches parados. Uno pasa como si nada. Y así es, así de cortita es esta ciclovía. Realmente es para que te agarres todo el pedazo de reforma y no vayas tan... Pues con los coches, ¿no? Y también para que te conectes a... Al bosque de Chapultepec. Que igual te podrías ir por el bosque. Y luego agarrar a los constituyentes. Para irte por la otra ciclovía que es José Moral. De la delegación Miguel Hidalgo. Mira aquí. Se pasa en el alto. Y viene coche. Lo cual pues es algo peligroso, ¿no? Porque ya vienen allá encarrerados. Pues sí, realmente es para que te evites ese pedazo de... De reforma que van más rápido. Esto lo puedes agarrar por la parte de acá. Y pues, más tranquilo, ¿no? Aquí por ejemplo la chica pisea se aventó para... Incorporarse a reforma hacia el centro. Y bueno... Aquí, a lo que decíamos, la falta de conectividad de las ciclovías. Pues la cual, por ejemplo, la tomas de allá... Pero... Después acá, pues te tienes que meter al bosque. Porque si te vas a reforma tienes que agarrar buena velocidad. Entonces hay que tener cuidado aquí. No quiero dar la verdad aquí en el corretario ciclistas. Y eso es importante. ¿Verdad? Y aquí pues yo agarro todo mi carril. Con cuidado que estos coches dan vuelta aquí. Bueno chicos, hasta el próximo video.